Filtran imágenes aterradoras del cadáver de Selena Quintanilla Nacida en Corpus Christi, Texas, Quintanilla se convirtió en la voz y la imagen que unió a millones de personas. Su carisma se ganó los corazones incluso de los críticos más duros del momento, y se convirtió en un hombre familiar mucho después de su fallecimiento. Cuando cumplió 23 años, la vocalista de Como la Flor ya había ganado un premio Grammy al mejor álbum mexicano estadounidense. También abrió su propia línea de salones de belleza y estaba trabajando en su primer álbum en inglés, llamado Dreaming of You, que se lanzó póstumamente en julio del año 1995. Fue tan trágica la muerte de la cantante Selena Quintanilla, que después de tantos años siguen filtrándose imágenes aterradoras del cadáver. Este 31 de marzo se cumplirá un año más de la muerte de Selena Quintanilla, después de aquel trágico día en el año 1995, por lo que a partir de ahí se ha filtrado una serie de fotografías del cadáver. Pero lo que siempre ha sido un misterio es su trágico fallecimiento, ya que año con año surge la duda sobre los motivos de por qué las imágenes tan aterradoras que se comparten de su cuerpo son en la plancha del servicio médico forense, cubierta solo con una sábana blanca. Esto realmente ha generado bastantes teorías en internet. En la fotografía se aprecia el orificio de salida de la bala. Su cuerpo está de frente y aparece una parte de su rostro. Una de las líneas de investigación apuntan a que ambas personas, o sea Selena y la persona que la mató, discutieron porque presuntamente la cantante descubrió malos manejos en sus finanzas. Pero en realidad, honestamente, pensamos que los verdaderos motivos de su muerte se fueron también a la tumba. Pero no sé, ¿qué piensas tú? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar y por qué no, deja un like. También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.